En nuestro mundo, las verdades a menudo son atacadas y desafiadas. Pero, ¿por qué sucede esto? Existen diversas razones que explican esta situación. En primer lugar, los intereses personales influyen en cómo se enfrenta la verdad. Aquellas personas o grupos que tienen intereses creados pueden sentir que la verdad amenaza su estatus, poder o beneficios económicos. Por lo tanto, es posible que intenten desacreditar o silenciar la verdad para proteger sus propios intereses. Además, las ideologías conflictivas también pueden jugar un papel importante en este reto a la verdad. En un mundo donde coexisten diferentes creencias y valores, la verdad puede amenazar las creencias de otro grupo. Esto puede desencadenar confrontaciones y esfuerzos por suprimir la verdad. El miedo al cambio es otra razón por la cual las verdades son atacadas. La verdad a menudo implica un cambio en la forma en que comprendemos las cosas. Algunas personas pueden resistirse a esta idea, ya que el cambio puede resultar perturbador o desafiante. En una era en la que la información circula rápidamente, la desinformación puede desviar la atención de la verdad y provocar ataques en su contra. Los mitos o las falacias pueden resultar más atractivos o accesibles que la verdad, lo que dificulta aún más su defensa. Por último, las verdades también pueden ser atacadas en contextos políticos. En estos casos, se busca controlar la narrativa pública para fines ideológicos o estratégicos. Esto puede llevar a una distorsión de la verdad y a intentos por ocultarla. En resumen, la lucha por la verdad es compleja y multifacética, refleja las tensiones más profundas de nuestra sociedad. Sin embargo, es crucial seguir defendiendo la verdad y promoviendo un diálogo abierto y constructivo. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad basada en hechos y en el respeto mutuo. Gracias por ver el video.